Quiero presentar una ponencia que combina una discusión breve de los materiales en mixteco colonial con unas sugerencias para el análisis de este tipo de materiales que resultan de tres trabajos sobre la lengua maya y che de la misma época. En la primera parte sobre el mixteco no quiero repetir lo que hemos escuchado en las presentaciones de los proyectos Ticha de la digitalización del vocabulario zapoteco de Córdoba y del proyecto UNAM Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba y de Filología de las Lenguas Otománicas y Vecinas. Solo quiero concentrarme en mi ponencia en unas informaciones básicas sobre mixteco y aspectos esenciales por el trabajo. Para iniciar con unas informaciones sobre mixteco, quiero mencionar las fuentes mayores para el mixteco colonial, la doctrina cristiana en lengua mixteca, existe un escaneo en línea y unos pasajes seleccionados fueron publicados. El arte en lengua mixteca de Antonio de los Reyes, existen unos escaneos buenos en línea y la única edición republicada en 1976, fue hecha por el conde de Jean-Anseille. Esta impresión fue hecha a base de una copia de mano, de un copiado de un ejemplar desconocido. La situación un poco mejor es con Francisco de Alvarado, con su vocabulario, existen escaneos en línea, también con primeros libros y una edición facsimilar por Vigilipto Jiménez Moreno de los años 70, disculpe, 60, y una versión que da la conversión al míxteco castellano de 2009 por Martin Janssen y su esposa. Y que es lo más interesante para el estudio, un aspecto muy importante, por lo menos 200 documentos de los siglos XVI hasta el siglo XVIII. Y aquí existe un proyecto de digitalización y de inventarización que está en preparación. en esta biblioteca y unos ejemplos de estos documentos fueron publicados por Kevin Terasiano y Martin Janssen y su esposa. Y lo más interesante es que estos documentos vienen de diversas regiones y de diversas variedades del míxteco. También existen unos estudios anteriores muy útiles, la obra de Arana y Svores de 1965, los elementos del míxteco antiguo, el vocabulario sacado de Reyes, de Caso, del mismo año, y el estudio muy importante para estos materiales de 1984 de Josserman, Janssen y Romero. ¿Cuáles son los desafíos en el estudio del míxteco colonial? El primero es la diversidad enorme de las variedades del míxteco de aquel entonces como de hoy día. Las ortografías inconsistentes, ambiguas y defectivas de los documentos en los archivos de la época colonial, y refiriéndose a las obras más importantes, la documentación de la gramática de Reyes y en Reyes es muy parcial y probablemente de cierta manera normativa. Quiero dar como una idea el concepto de reducción de las lenguas de William Hanks, que habló sobre este aspecto con el maya yucateco, que quiere decir que estos documentos representan o reflejan el enfoque misionero. Esto es lo mismo con el diccionario de Alvarado, y incluyen adaptaciones, sinologismos, misioneros a veces que no son correspondientes al uso del idioma de entonces. Para dar unos ejemplos en relación a los desafíos, quiero dar unos pequeños ejemplos. Son dos cosas, conocer los manuscritos y conocer las variedades. Conocer los manuscritos es una cosa, quiero mostrar solamente una cosa, las dos páginas del ejemplar de la Biblioteca Benson, de la Biblioteca Nacional de Berlín, del arte de Antonio de los Reyes. En la página derecha, hay marcado una pequeña posición, un espacio libre, y en la versión de París, aquí se encuentra la palabra ti, ga, no sabemos cómo hay que pronunciar esta palabra, gaú. Y la copia de la publicación que sirve para la publicación de Jean-Anseille de 1890, aquí la transcripción es la gué, sea en un solo vocablo, que es esta palabra, y quiere decir un pájaro que llaman solitario. Porque para su edición no fue posible utilizar un ejemplar del original, caso da en su vocabula, ese gato de Reyes, una entrada gueque solitario, que es el nombre de un pájaro, dice lueque o como así, pero antes afirmó que la L solo se usa en mi clandula, etc. Y lo interesante es este espacio, es en alemán, y es una cosa que se puede ver muy claramente en el original, y tantas informaciones o malentendimientos en no utilizar el manuscrito, o el original pueden resolver de estas ediciones un poco indirectas y no accesibles. Por eso es muy importante referirse a una edición buena y a un escaneo, un material así. Otra cosa que se puede ver, es muy importante utilizar escaneos o imágenes en color. Las copias que hicieron muchas bibliotecas antes con materiales de microformas no sirven poco, es muy difícil utilizarlos y hay muchos problemas. Para continuar los desafíos del Mixteco, otro aspecto es conocer las variedades. Aquí me quiere referir a una obra de Abraham Castellanos de 1910, y es una leyenda, una obra literaria, y para esta leyenda consultó el manuscrito del Códice Colombino, estudió el Códice y las Glosas para dar más autenticidad a su leyenda. Y aquí ocurre una cosa muy interesante que puede mostrar que puede resultar si una persona de otra variedad del Mixteco utiliza glosas de otra variedad. La glosa dice sinititi y esta, según Smith, en la edición del mismo Códice, quiere decir cabeza de la iguana y que hace castellanos. Él dice sanititi, marcharás entre ocotales, que sirve bien como su meta literaria, pero como resulta, el Códice de la costa es cabeza, en la mayoría de las variedades de la Mixteca Alta es shini, y en la iguana es titi, titi en la costa y tici en la Mixteca Alta. Y para dar sentido a esto, ¿qué hizo castellanos? El sani, que no da sentido en su variedad, analiza como una combinación del verbo sa y llegar, con i, un enclítico pronominal de la segunda persona, y el yiti, y el titi hizo un análisis con un proclítico ti, probablemente para árbol, yiti, que puede ser una interpretación muy probable de su variedad. Y creo a veces estas cosas ocurren. En este caso, es una cosa de la interpretación literaria, pero si estas cosas y malentendimientos ocurren en un análisis académico, no es tan bueno. Otra cosa, las variedades en el lienzo de Coystavaca II o Siela, existen glosas y dos mojoneras vecinas muestran dos variedades dialectales del mixteco, cincuenta yuchario y también yutario. Y este corresponde a una isoclosa ch y tz para T antes de E, que es bien conocido en esta región y la T se convierte en un mapa del final del siglo XIX, de los mismos mojoneras a Tz yutza, y esta es la variedad y la isoclosa muy típica para Santiago Apuala, San Bartolo de Soyaltepec y esta región. Ese quiere decir que el conocimiento de la historia lingüística del mixteco, y en particular de las isoclosas, puede ayudar a localizar topónimos y ganar informaciones adicionales. El ejemplo final del mixteco colonial, conocer las variedades. En el archivo judicial de Teposculuna, existen unos testimonios de un intento de asesinato, esto fue publicado por Kevin Terasiano en su obra The Mystic of Colonial Oaxaca en 2001, y para comparar estos materiales que vienen de Chalcatongo, no se puede utilizar para cada forma el mixteco que está documentado en los materiales de Reyes o Alvarado, y existen diferencias que pueden relacionarse muy bueno con el míxteco actual de esta región. En la región, se puede encontrar una palabra Ha, que debe ser el místico colonial Sa, y una palabra Ji, que corresponde al místico colonial Si, y también Hito, que es el místico colonial Si, o estas formas corresponden al místico de Chalcatongo. Nota importante, en el documento, el grafema H representa ambigualmente los fonemas y el cierre total. Es solamente un pequeño ejemplo, hacen muchas cosas y la situación es muy complicada en los documentos coloniales, si se inicia la comparación con las formas de Reyes y de Alvarado, y con las variedades regionales. ¿Cuáles son los requerimientos para mejorar el estudio? Creo que es una nueva edición de Reyes. Esta edición necesita un facsimil con paleografía exacta a páginas adyacentes y con aparato crítico. Y como segundo paso, necesitamos un análisis de gramática de esta variedad colonial, que se refiere también al uso del idioma, como se presenta en los textos de la época y de la región de Tiposculula. Para el diccionario de Alvarado, creo que es muy importante hacer un diccionario analítico muy similar a la iniciativa para el zapoteco. Y esta edición necesita una segmentación morfológica, la referencia a las modificadoras de expresiones parafrásticas, como INI, Corazón y NDAA. Y como tercero requerimiento, necesitamos colecciones de textos administrativos en los archivos con análisis morfológico relacionados a las variedades de entonces y de hoy día y también de concordancias vocabularios de los morfemas representados. Bueno, voy a terminar con el mixteco y cambiar a los proyectos sobre maquiche colonial de los altos de Guatemala para dar una idea que hacen unas personas como Frauke Sachs y Jock en este campo de investigación y por eso quiero presentar o hablar un poco sobre la edición del diccionario de Kichir de Berlín del siglo XVIII y de un proyecto de las humanidades digitales que se llama TZAC, que es un proyecto de cooperación con estas instituciones. En el último punto, este segundo proyecto, en mi opinión puede ser un añadimiento a las buenas iniciativas en proceso aquí, sobre las cuales hemos escuchado mucho durante la ponencia de una de las ponencias de ayer. Bueno, el diccionario Kichir de Berlín, el manuscrito es de los principios del siglo XVIII con encuadración posterior, fue adquirido por un señor llamado Walter Lehmann que era un gran coleccionista y este manuscrito está en la biblioteca del Instituto Iberoamericano en Berlín. Contiene un vocabulario en lengua Kichir o Tlatecas de 167 páginas y además un catequismo en Cachiquel. Nuestra edición va a ser una introducción, un diccionario de consulta y además la transcripción paleográfica. Es muy importante este diccionario de consulta porque hasta el momento no existe un diccionario del Kichir colonial, Kichir castellano que se puede utilizar como diccionario de consulta. En el proceso de transcripción, los pasos fueron identificación de las entradas según el manuscrito, la transcripción línea por línea indicando los ajustes, la resolución de las palabras abreviadas, se puede ver aquí, y la reducción de inconsistencias menores. Esta es una cosa un poco difícil, pero para una edición publicada que también hay de servir como diccionario de consulta, es un aspecto muy importante de hacer algunas de estas decisiones. La identificación de los lémata es el segundo paso, unas entradas reúnen lémata diferentes con sentidos relacionados o contrarios, por ejemplo, el primero, tu pajar al infierno y también tu ida al infierno y el tercero, aculel, tu enemigo o contrario, pero también tu amado. Es un trabajo lexicográfico a veces un poco asociativo que se puede encontrar. La autografía, otras entradas representan formas complejas ordenadas por la letra inicial de un prefijo en lugar de la letra inicial del lema, es por ejemplo esto con las cifras en roja separadas y a veces la autografía es defectiva, inconsistente, no representa cada lema de manera uniforme, la palabra se puede escribir de manera diferente. después de ese paso para preparar el diccionario de consulta, hemos hecho un nuevo orden de las entradas a base de la autografía normalizada moderna de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, es importante para servir como diccionario de consulta y reorganizar las entradas y los ejemplos según cada lema incluido. Es esta forma de reorganización que se puede ver en este ejemplo y para dar una idea cómo funciona esta reorganización, se puede ver con Kaj, aquí la forma Kaj con K, que es la más común de una manera más correcta para escribir, pero también en esta entrada se puede ver el Aji que está escrito en manera diferente. Y así estamos preparando este diccionario para hacer una edición que esperamos sea muy útil. Pero cada estas materiales imprimidas son compromisos, son a veces en mi opinión compromisos importantes para facilitar el acceso y para la consulta, pero tienen las ediciones imprimidas unas inconvenientes que son el acceso restringido por la organización definida y una presentación fijo de los datos. Por eso es necesario hacer también un trabajo con corvadas digitales, estas tienen muy buenas posibilidades para el acceso polifacético, en las búsquedas, para la presentación de los datos de manera variada y a múltiples niveles de análisis, para el encadamiento de los datos en sus presentaciones variadas y de los niveles de análisis y también son buenos instrumentos para la investigación cumulativa y colaborativa. bueno, y este es el otro proyecto, aquí el título ya es en inglés, pero vamos a continuar. La situación de la lexicografía del K'iche' colonial es un poco diferente a la de Oaxaca, tenemos una abundancia de diccionarios que son interrelacionados entre sí en manera muy compleja y existen diccionarios bilingües, castellano y k'iche', a veces son copias o en parte de otras diccionarios cuatro o trilingües, esto funciona porque las lenguas K'iche' K'iche' y T'U'Hil tienen mucha similitud entre sí y existen muchos vocabularios y este es más o menos lo que hicimos, también lo mismo como antes y en el diccionario y quiero mostrar solamente la característica de unas entradas, típica es la organización multilingüe de estas entradas, traducciones múltiples, ejemplos discursivas y entradas con formas complejas, Laris Pocop es el lema y se puede verbalizar y todo esto es una construcción bien compleja y también hay muchas construcciones frasales también. La otra cosa es la ortografía no estandarizada, tiene inconsistencias ortográficas en las formas quiché castellanos, carácteres especiales no están escritas de manera correcta, el quiché tiene las oclusivas velar y úvular muy secas en la garganta, muy baja en la garganta y también glotalizados, estos fonemas fueron escritos con carácteres especiales pero desgraciadamente la aplicación a veces es inconsistente por los misioneros y los autores indígenas en los títulos como muestra de ejemplo acá. De esto resultan cosas para unas dificultades para análisis en un manuscrito solo quiero dar un ejemplo de tzakolzih o el tzakolzih cada forma cada manera de analizar da de un cierto aspecto sentido el tzakolzih es una persona mentirosa o falso y es el que construye las palabras y el tzakolzih sin totalización es el que pierde las palabras ambas formas da de una cierta manera sentido la versión tzakolzih con totalización es bien conocido de los diccionarios para en el caso de falsario escritor falso no sabemos si quizás este no es la misma palabra sino otra palabra y el perder de palabras da mucho sentido en el caso de un escritor no se puede resolver estas cosas en manera muy fácil y por eso y por la complejidad nos hemos decidido en nuestro proyecto de iniciar una manera un poco difícil y compleja pero pensamos que esto es un paso muy útil y cosa muy buena por el tiempo no quiere mostrar esta infraestructura técnica que tiene mucho automática no quiero hablar sobre esto por falta de tiempo es un análisis muy bien definido y da a veces un acceso bien detallado con estos documentos y en nuestra opinión esta métoda sirve mejor que datos de base que tienen los problemas que existen las relaciones predefinidas y en esta forma lineal todo está dentro y se puede anotar y glosar todas las informaciones quiero cortar esto solamente el proceso y este si hay el resultado y en este resultado la raíz o la entrada después de word original form etc está relacionado con un montón de informaciones la transitación esta es la transitación la transitación es cierta y después la palabra viene de la religión y todo el análisis está adentro hasta toda la derivación y todas las informaciones hasta el nivel de la raíz y también las traducciones la ortografía estándar del castellano y así se puede encontrar todas las informaciones que necesita y con métodos con tecnología que puede seleccionar en la presentación mucho de esto para hacer accesible en forma más fácil estas informaciones y también para la búsqueda este proyecto queremos continuar y para el futuro lo más importante de este proyecto es la adaptación técnica y reprogramación de TAC en el contexto de Texjet es una plataforma para la investigación digital colaborativa que está bien utilizada en Alemania y también en otros países de Europa hay de hacer una adaptación para la anotación de otras lenguas mayas y amerindias existen pruebas en el yucateco colonial y consideraciones para incluir el quechua míxtico colonial con la Universidad de Leiden y lo más importante sea la optimización del proceso de anotación para hacer un retrieval semiautomático de formas ya anotadas para dar más o menos la misma calidad de trabajar como instrumentos toolbox o TAC y en el caso del para regresar a mixteco unas sugerencias adicionales para los documentos mixtecos lo más importante sea aumentar los metadata text o etiquetas para incluir informaciones geográficas este es parte de textil en otros proyectos como en el proyecto de la escritura maya que está que comenzó en dos años antes en la universidad de Bonn y este proyecto es un proyecto de duración larga hasta el año 20 20 20 5 son 15 años en total y ellos trabajan sobre la escritura geográfica de los mayas y ellos tienen informaciones geográficas y también el otro aspecto las coordinadas que nos permiten reaccionar cada palabra transcrita con su posición exacta en la imagen escaneada del manuscrito y también este proyecto está preparando una cosa que puede servir también para el mixteco es importante incluir informaciones sobre la afiliación dialectal de los datos lingüísticos y sobre isoclosas relevantes y también incluir formas de diferentes variantes del mixteco y formas reconstruidas en este proceso para mejorar el estudio y este es un poco lo que está preparado en este otro proyecto y este creo que sea muy importante incluir también si se utiliza si se quiere utilizar esta infraestructura también para el mixteco u otras lenguas de Oaxaca pues creo que quiero terminar muchas gracias y que es no la versión del alemán estándar y preferí utilizar la variedad de Fielen Dank del alemán estándar y prefiero utilizar la variedad de mi región que a veces también como he dicho que no está bien conocido del alemán incluye a veces de unos hablantes vocales nasales y Danksche a veces bueno muchas gracias aplausos gracias